Esta muestra es el resultado de más de tres años de trabajos, de investigaciones, de hurgar en el valiosísimo archivo de la Biblioteca Nacional, que reúne la historia de todas las naciones que habitan esta tierra. La Biblioteca Nacional ha sido el repositorio y resguardo de los textos producidos por escritores y escritoras de raíz indígena, que desde el Inca Garcilaso hasta el presente, han hablado en su nombre propio para transmitir el legado de su herencia. Es para nosotros un honor poder mostrar con esta exposición buena parte de ese acervo y dar lugar a sus manifestaciones actuales. Para nosotros es un orgullo inaugurar esta exposición y espero que la disfruten y que suscite nuevas voces y nuevos pensamientos.